Hoy, poco más de 3 millones de personas tienen más de 60 años. Y por lo mismo surge la necesidad de crear instancias y mecanismos que permitan hacernos cargo de aquellas partes que a veces están escondidas o muchas veces surgen como consecuencia de denuncias fruto de maltratos de diferentes naturalezas y al adulto mayor. Maltratos psicológicos, maltratos físicos, maltratos patrimoniales, diferentes tipos de ámbitos que obviamente requieren hacernos parte de esa realidad. El Servicio Nacional de Menores cuenta con una institucionalidad jurídica que le permite concurrir y haciéndose parte de las denuncias que se realizan en torno a situaciones de vulneración de derechos de los menores. Nos alegramos también que cuando pasa lo mismo en situaciones que afectan a la mujer, el Servicio Nacional de la Mujer concurre también haciéndose parte de estos procesos, dando por lo tanto paraguas y mayores certezas en la prosecución de las penas y de los delitos que se denuncian. En cambio, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Senama, carece de esta misma institucionalidad que cuentan los demás sectores y que son los grupos vulnerables, en definitiva, de los cuales hay que hacernos cargo. Por lo tanto, esta petición, Presidente, lo que busca con ello es hacerse cargo de una realidad que afecta a muchos adultos mayores. Esa violencia a veces oculta, escondida, que muchas veces nos damos cuenta en las denuncias por los medios de comunicación cuando hay maltrato de obra en hogares o en centros de atención del adulto mayor. Por eso creemos que es absolutamente necesario propiciar una ley de esta naturaleza. Aquí mismo nosotros hemos patrocinado diversas mociones de ley que apunten a proteger la situación de diferentes ámbitos del adulto mayor y por lo tanto lo que busca este proyecto de acuerdo es que la institucionalidad del Ministerio Público cree esta unidad especializada de delitos contra el adulto mayor para darle eficiencia, para darle certeza, para darle más fluidez a aquellos ámbitos y darle fundamentalmente a la creciente población adulta mayor cada vez mayores condiciones de resguardo de sus legítimos derechos.